El boxeo está de luto tras la muerte de Ken Norton, un hombre que se enfrentó tres veces con el mítico Muhammad Ali. Pues les contamos que el ex campeón mundial Ken Norton, quien disputó tres electrizantes peleas con Muhammad Ali, falleció a los 70 años de un ataque al corazón, esto en un centro hospitalario, después de haber sufrido un infarto hormigocardio en el año 2012. El mundo lo recuerda por sus memorables combates con Muhammad Ali. Con una pegada sobresaliente, Norton venció a Ali por decisión dividida en la primera pelea que se efectuó en el año 73. En este pleito en el que estaba en juego el título estadounidense, Norton le fracturó la mandíbula a Ali. Sin embargo, seis meses más tarde, la victoria correspondió a Ali por idénticos resultados, en lo que significó un polémico fallo. Nuevamente se vieron las caras en el Yankee Stadium en el año de 1976 y Ali se llevó el triunfo por unanimidad. Reconquistó, sin embargo, Norton el título luego de que un Leon Spinn se negara a defenderlo y tuvo que pelear con Larry Holmes, con quien perdió una ajustada decisión en 15 asaltos. Ken Norton había nacido el 9 de agosto de 1943 en Illinois. Finalizó su carrera con 42 victorias, 7 reveses y un empate, 33 de sus victorias por la vía del knockout. Pasa a los restos de Ken Norton, un grande de la división de los pesos completos.